El restaurante como tal, siempre hemos tratado que mantenga una línea en la que no sea un lugar de moda y se vuelve un clásico. En gines de semana es muy familiar, pero también tenemos acá solamente en Park Plaza, en Antara es nada más restaurante, pero acá en Park Plaza pues sí venimos con un proyecto muy ambicioso, son más de mil metros cuadrados de restaurantes, caben sentadas cómodas aproximadamente 140. El lounge es un concepto también único en México, la verdad no hay un lounge así con esta arquitectura y con este diseño, en México no lo hay. Ha estado muy bien, muy bien, aunque sí cabe recalcar que Santa Fe es complicado y lunes y martes es muy complicado y a partir del miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo está casi lleno. Hemos tenido muy buena aceptación, no tenemos miedo y digo, el lugar está para que lo vengan a conocer. Para mi es un comienzo, pero es un comienzo en las grandes ligas, entonces tengo mucha responsabilidad, tengo un gran compromiso con mis socios, estoy muy muy contento con lo que logramos montar y con lo que hemos logrado con nuestros clientes comensales, o sea, la verdad es que todos se han ido muy contentos, yo sí siento y sí me la quiero creer que no hay un lugar como este en México. Para mí es como un hijo y yo creo que para mi socio, para Raúl Castellano, que es el líder del proyecto, es como un nieto y que creo que todavía es más especial, ¿eh?